Y yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Y si me pagan digo como era, acelera, 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 acelera Que viene Severa, le vi la cara a Severa La tenía como una pantera, le vi la cara a Severa Y que se cree Severa, que su cuerpo es gente Oye, y que se cree Severa, que su cuerpo es gente Por eso no brinda como el aguardiente Oye, y por eso no brinda como el aguardiente Y que yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Tenía la cara como una pantera Acelera, 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 acelera Que viene Severa, le vi la cara a Severa Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua, pichirila Pecho de cucu, Roselena, gallina de agua, pichirila La papi realizar La papi y doardo Ataca la que ya cae Ataquela que ya cae Yo, 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 yo yo la vi bailando una rumba ¡Ataquela que te tumba severa! Acelera, acelera que viene severa, cuidado que allá viene severa, acelera Acelera, atraca la que ya cae, que ya cae Tenía la cara como una pantera y el cuerpo como una nevera severa Atraca la que ya cae, que ya cae Atraca la mandaca la que ya cae, atraca la mandaca la que ya cae severa Atraca la que ya cae, que ya cae Roselena, gallina de aguas y la mango no se salva Atraca la que ya cae, que ya cae Pichirila, 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 pero pecho de cucu Y se fue con el negro Magu Severa Atraca la que ya cae, que ya cae 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 Atraca la que ya cae Que ya cae, que ya cae Roselena, gallina de agua Si la mango no se salva Ataca la que ya cae Pichirila, pichirila, pichirila Pichirila y pecho de cucú Y se fue con el negro Magu Severa Ataca la que ya cae Traca la maldaca, que ya cae Traca la maldaca, la que ya cae Y Maribel en va, que ya cae severa Ataca la que ya cae Yo la vi bailando una rumba Ataca la que te tumba severa Ataca la que ya cae Y yo le vi la cara severa